¿Qué es lo que les espera algo muy importante? Pues les espera algo muy importante. Han llegado hasta aquí, tienen su graduación, pero yo creo que los 4 o 5 años siguientes a la graduación son tan importantes como los que llevan. Son donde se afianza lo que quieren hacer para el futuro, donde tienen que fijar ya claramente su destino profesional y donde tienen que sacar ventaja para todo lo que viene después. Yo nací en el año 51, España pues era un país cerrado completamente hacia el exterior, hasta el año 59, hasta el año 70, 75 la transición. La única vía que había entonces para prosperar, una de las pocas, pues era hacer oposiciones. Yo hice dos, abogado del Estado y agente de Bolsa. Hoy el mundo es global, hoy el mundo es abierto, hoy estamos interactuando con todo el mundo y hace mucha falta gente muy preparada, gente ética, gente que tenga la ambición necesaria para salir adelante y gente que por la preparación que tiene no tenga miedo para lo que viene por delante, que es siempre ilusionante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!